Bienvenidos a un nuevo vlog de lo mejor está por llegar. ¿Sabes cuál es el regalo más hermoso y más preciado que los padres nos puedan regalar a sus hijos? Pues sí, lo pensaste muy bien, es el bautismo católico. Y en este vlog vamos a platicar más sobre él, más sobre este sacramento. ¿Y por qué les digo que es el más hermoso? Pues porque al mismo tiempo, al mismo modo que cuando un niño se enferma, le llevan al médico pues para que se mejore físicamente. El bautismo católico tiene o es una medicina espiritual, ya que no nada más borra el pecado original, sino además le da muchísimas bendiciones a quien lo recibe, que en este caso pues puede ser el niño o la población. Muchísimas veces cuando nos invitan a los bautismos, estamos bien contentos, pues porque vamos a ir a comer, porque nos vamos a llevar nuestra mejor ropa, nuestros mejores zapatos. Pero muchísimas veces perdemos de vista lo que en realidad pasó ese día, que fue la iniciación en la vida cristiana de ese niño. Entonces, vamos a platicar más detalles. Si podemos definir el bautismo, sería, el bautismo es el sacramento que inicia en la vida cristiana, en la vida divina, y que nos hace hijos de Dios. Segundo, cuando el sacramento es el primer sacramento, ¿por qué? Porque es la puerta que da acceso hacia los demás sacramentos. Es decir, sin el bautismo no podemos recibir ningún otro sacramento. ¿Qué efectos tiene el bautismo en nuestra vida? Pues el primero, como ya les mencioné, borra el pecado original y los otros pecados, pero también imprime el carácter espiritual en nuestra alma, que nos hace cristianos para siempre. Yo ya les dije que es la iniciación en la vida cristiana, y es súper importante que sepamos esto. También como en otras informativas, pues Jesús mismo fue bautizado, insistió a Juan el Bautista para que le bautizara. Y también otra cosa muy importante es que se renueva cada año. Todos los bautizados, niños, adultos, todas las personas bautizadas en general, deben de crecer o debe de crecer su fe después del bautismo. Es por eso que la iglesia celebra cada Vigilia Pascual la renovación de las promesas del bautismo. Y como una dinámica, y aquí es muy importante, como una dinámica que yo te invito a votar, suerte o pues a localizar, es que la fecha de nuestro cumpleaños es igual de importante que la fecha de nuestro bautismo. Muchísimas veces sabemos cuándo es mi cumpleaños, por ejemplo, el mes del 24 en marzo. Pero te pregunto, ¿tú sabes que ya te bautizaron? ¿Quién te bautizó? ¿En qué iglesia te bautizaron? Pues sí, yo en lo personal les voy a platicar o les comparto que fui bautizada el 26 de julio del año en el que nací. Fui bautizada en una paráutica que se llama el templo de los dolores, acá en mi ciudad natal. Y me bautizó un sacerdote que se llama José Sánchez. Entonces yo te invito a que sepas estos datos, de hecho ya les dije que el Papa Francisco nos exhortaba a conocer el día de nuestro cumpleaños, sí, pero también el día de nuestro bautismo. ¿Por qué? Porque la iniciación, hoy es el día en el que iniciamos nuestra vida cristiana. Te invito pues a que conozcas tú cuándo te bautizaron, quién te bautizó, o sea, el sacerdote que te bautizó, en qué iglesia te bautizaron y te invito a que vayas a esa iglesia, des una oración en acción de gracias, pues, por esta iniciación en la fe. Esto es por hoy, nos vemos en el siguiente vlog de Lo Mejor de esta Poltería.